A veces, las relaciones familiares pueden volverse extremadamente complicadas y dolorosas. Lo que comenzó como un gesto de apoyo hacia mi hija, financiando su boda, terminó en una dolorosa traición cuando me bloqueó de la celebración. Lo que no esperaba era que ella me excluyera por completo, dejándome fuera de uno de los días más importantes de su vida. Sin embargo, cuando descubrí lo que había hecho, decidí que era hora de tomar una drástica decisión. Esta es la historia de un padre que, ante la falta de respeto de su hija, decidió cancelar el evento que él mismo había pagado. Mi hija me bloqueó de su boda, así que cancelé el lugar del evento que pagué. Nadie puede herirte de la manera en que lo hacen tus propios hijos, y es completamente cierto. Estoy en una situación similar. Mi propia hija, Abba, de 27 años, me bloqueó de su boda. He estado bebiendo y lamentándome durante una semana. Ayer se suponía que sería su boda, que fue pagada por mí. Sí, yo la estaba financiando como un regalo de bodas. Abba no fue una niña fácil. Tuve muchas pesadillas criándola. Así que cuando me contó sobre sus planes de boda, me alegré de que finalmente se estuviera sentando con alguien a quien amaba. Ella y su prometido tenían problemas de dinero para organizar una boda decente, así que decidí ayudarles. ¿Y qué obtengo a cambio? Fui bloqueado de asistir a su boda. No puedo describir cuán devastador fue. Unos días antes, llamé al planificador de bodas para agregar a mi hermano a la lista de invitados. Me dijo que la lista de invitados estaba completa. Le pedí que me enviara la lista completa para ver si podíamos hacer algunos arreglos. Me dijo que Abba le había dado instrucciones de no compartir la lista con nadie. Le dije que era su padre y el que pagaba por la boda, por lo que debían cumplir con mis deseos. Se mostró reacio compartir la lista, pero cuando lo amenacé con llamar a su jefe, me la envió. ¿Cuándo vi la lista? Mi corazón se rompió. Ni mi esposa ni yo estábamos en la lista de invitados. Llamé al planificador de bodas nuevamente y le dije que debía haber algún error, ya que nuestros nombres no aparecían. Me dijo que Abba le había pedido específicamente que no nos incluyera. No podía creerlo hasta que me compartió los correos electrónicos entre él y Abba. También descubrí que les había pedido que instruyeran a la seguridad para que nos bloquearan la entrada al lugar del evento. ¿Puedes imaginar lo doloroso que fue eso? Sabía que mi hija me odiaba, pero nunca imaginé que llegaría a tal extremo que no me permitiría asistir a su boda. La llamé enfurecido, pero su teléfono estaba en el buzón de voz. Era su despedida de soltera ese día. Le dejé un mensaje para que me llamara de vuelta, pero no lo hizo ni ese día ni el siguiente. Al tercer día, justo un día antes de su boda, me presenté en su apartamento. Ella vivía con su prometido. Me dijo que no podía verme, que estaba ocupada con los preparativos de la boda. Entonces, le dije que sabía que me había bloqueado de la boda. Su respuesta fue, bueno, que bien por ti. Así te ahorras tiempo y energía para viajar al lugar. Te enviaré las fotos de la boda si tengo tiempo. Perdí la cabeza. No hubo ninguna razón, ningún remordimiento, ninguna disculpa. Sólo eso. Me derrumbé ante su crueldad. Mi enojo se convirtió en lágrimas. Le pregunté qué había hecho mal para merecer esto. Me respondió que siempre la había tratado mal, primero al frotarle en la cara a su madrastra y luego al no defenderla incondicionalmente. Cuando vio que estaba llorando, me dijo que estaba esparciendo negatividad en su casa. Le recordé que yo estaba pagando por su boda. Se volvió ofensiva y me dijo que no le estaba haciendo ningún favor. Le dije que no le debía nada y que ya había hecho más que suficiente por ella. Me pidió que me fuera y dijo que no tenía tiempo para mi drama emocional. Regresé a casa y lloré como un niño frente a mi esposa, Mercy, quien es la madrastra de Abba. Mercy es una persona muy amable y perdonadora, pero al verme romperme, se enfureció. Por primera vez, me animó a tomar acción contra Abba. Me dijo que no podíamos dejar que ella se sintiera con el derecho de herirnos así. Así que decidí cancelar todos los arreglos de la boda. Apenas recuperé algo de dinero del adelanto, pero no me importaba. Cancelé el lugar del evento y todos los planes. En el día de la boda, cuando el planificador fue al lugar con los decoradores y los encargados del catering, se les negó la entrada, lo que causó un caos total. El planificador me llamó para pedirme el pago restante, pero le dije que eso ya no era asunto mío. El contrato estaba a nombre de Abba, aunque yo lo estaba pagando. Poco después, Abba trató de llamarme, pero yo ya la había bloqueado. Se presentó en mi casa, pero ya había quitado su acceso de portón principal. No es que tuviera miedo de ella o que me estuviera escondiendo, sino que quería mantener la paz. Sabía que si la veía, me lastimaría con sus palabras, así que no tenía sentido tener ninguna conversación con ella. Ella hizo lo mismo conmigo cuando fui a su casa para confrontarla. Era hora de que pagara por sus errores. Ya no era una niña a la que se le podía perdonar una y otra vez. Abba no quería a familiares en su boda. Sólo quería estar con sus amigos, lo cual respeté, en parte. Me sentí aliviado porque no tuve que dar explicaciones a la familia y a los parientes sobre la cancelación de la boda. Ella tuvo que lidiar con eso con sus amigos. Mis padres, sin embargo, no estaban contentos con lo que hice. Me dijeron que no podemos ser crueles con nuestros hijos, sin importar lo crueles que ellos sean con nosotros. Les respondí que Abba había traído esto sobre sí misma después de ser malvada y narcisista toda su vida. Lo cierto es que, por mucho que me lo repita, la culpa aún está ahí. Pongo una cara valiente y justifico mis acciones, pero en el fondo me siento mal por haber detenido la boda de mi propia hija, pero creo que es algo que en su momento no le puse un alto cuando todo empezó que fue cuando mi primera esposa se fue co-hijo. Mi esposa, Merci, de cuarenta y cinco años, es mi segunda esposa. Abba es mi hija de mi primer matrimonio. Su madre, mi primera esposa, y yo nos separamos cuando Abba tenía siete años. Su madre me dejó por su amigo, y ambos se mudaron a Europa, sin querer llevarse a Abba. Así que obtuve la custodia de ella. Me volví a casar con Merci cuando Abba tenía trece años, y desde entonces Merci y yo hemos soportado la ira de Abba. Ella odia a Merci con todo su ser. Lo entendía cuando era adolescente. Era difícil ver a alguien más reemplazar a su madre. Merci es maestra y consejera de niños, y me aseguró que Abba estaría bien cuando llegara a la adultez, que me vería como un individuo que necesita una pareja y no sólo como su padre. Nos casamos cinco años después del divorcio, y pensé que, cuando Abba creciera, entendería que la crie sólo durante cinco años después de que su madre la abandonara. Sin embargo, Abba no fue para nada agradecida. En lugar de eso, se volvió más odiosa hacia mí y Merci. La situación empeoró tanto que tuve que enviar a Abba a vivir con mi hermana, quien tenía una hija de la misma edad que Abba, pensando que sería bueno para ambas tener compañía. Las cosas fueron bien por unos meses, pero antes de que pasara un año, mi hermana me pidió que la trajera de vuelta. Abba estaba peleando constantemente con su hija. Era su último año en la escuela secundaria, y mi hermana no quería que las calificaciones de su hija se vieran afectadas por estas peleas tontas. Así que tuve que traer de vuelta a Abba. De alguna manera, se quedó con nosotros hasta que terminó la escuela, pero durante las vacaciones se fue a vivir con mis padres. Se negó a regresar a casa y decidió asistir a su último año de secundaria desde allí. La casa de mis padres estaba lejos de su escuela, así que tuve que contratar un servicio de coche compartido para que la llevaran. Todo estaba bien mientras ella estuviera feliz y en paz. Sin embargo, cuando llegaron los resultados de su escuela secundaria, se hundió. Me enteré de que se había rodeado de malas compañías. Estaba consumiendo pastillas, y tenía un novio abusivo. Por eso quería quedarse con mis padres, para poder escaparse por las noches sin que la controlaran. Abba tuvo que repetir su último año de secundaria. Conseguir que ingresara a la universidad fue otra pesadilla para mí. Afortunadamente, tenía algunos contactos que me ayudaron a conseguirle un lugar en una universidad decente, ya que con sus malas calificaciones y actitud miserable, no habría conseguido entrar en ninguna. En la universidad, volvió a involucrarse con malas compañías y terminó sumergida en las drogas. Las cosas llegaron tan lejos que tuve que enviarla a rehabilitación. Se graduó a los veinticinco años, pero al año siguiente tuvo una recaída, y tuve que ingresarla nuevamente en rehabilitación por unos meses. No sería incorrecto decir que Abba ha sido un dolor de cabeza constante, porque realmente lo ha sido. Siempre me ha causado problemas. Me ha avergonzado y ha hecho que mi vida sea miserable. Afortunadamente, encontré a una esposa tan comprensiva como Mercy. Si hubiera sido otra mujer, probablemente me habría manipulado para abandonar a Abba, pero fue Mercy quien siempre me pacificaba y me pedía que tuviera paciencia con ella. No puedo agradecerle lo suficiente por todo el apoyo que me ha brindado y por todos los sacrificios que ha hecho por mí y por Abba. Los problemas de Abba eran dos cosas. Primero, que me volví a casar, y segundo, que me casé con Mercy. Verás, Mercy no es estadounidense nativa. Su familia originalmente pertenecía al Medio Oriente. Eran inmigrantes que llegaron a Estados Unidos. Mercy creció en una ONG porque sus padres no podían criar a sus cinco hijas. De alguna manera, lograron escapar de una zona de guerra, pero no tenían nada cuando llegaron a los Estados Unidos. Eso fue lo que me atrajo de Mercy. A pesar de su infancia traumática y con recursos limitados, venció todas las adversidades. Obtuvo una maestría. Consiguió un trabajo bien remunerado como maestra y construyó una vida para sí misma. Mercy es una persona hecha a sí misma, pero Abba la llama a casafortunas. Yo manejo un próspero negocio de exportación que ha estado en nuestra familia por dos generaciones, por lo que tenemos algo de riqueza generacional. Abba piensa que Mercy se casó conmigo por mi dinero porque fue su primer matrimonio y el mío era el segundo. Su argumento es, ¿por qué se casaría con un padre soltero que era doce años mayor si no era por dinero? Tengo cincuenta y siete años y Mercy tiene cuarenta y cinco. No sé quién le metió estas ideas a Abba en la cabeza, pero ese es su argumento para llamar a Mercy casafortunas. Algunos de ustedes también preguntaron si la madre de Abba estuvo involucrada en todo esto. La verdad es que no ha tenido contacto con Abba ni conmigo desde nuestro divorcio. Lo último que supe de ella es que estaba en Alemania. En cuanto a la situación actual, después de que se cancelara la boda, Abba intentó contactarme para desahogar su ira, pero la bloqueé y le impedí entrar a la casa o contactarme por cualquier plataforma. Mis padres no estaban contentos de que cancelara la boda, por lo que contactaron a Abba y le ofrecieron pagar por la boda si quería hacerlo de la misma manera. Sin embargo, se sintieron desilusionados cuando Abba los echó de su casa, acusándolos de estar confabulados conmigo. Les dijo cosas muy crueles y les pidió que nunca volvieran a visitarla. Abba culpó a mis padres por lo que ocurrió con las drogas en la secundaria. Piensa que ellos me informaron que la habían atrapado tomando pastillas en la escuela, pero no fueron ellos. Ellos hicieron todo lo posible por protegerla. Me enteré de lo que estaba pasando gracias a un profesor que solía ir al gimnasio conmigo. Después de ese incidente, mis padres cambiaron de opinión y me dijeron que lo que había hecho al cancelar la boda fue lo correcto. No puedo permitir que Abba siga sintiéndose con derecho a usarnos y lastimarnos como quiera. Todavía no tengo contacto con Abba. No sé qué está haciendo ahora. Mis padres la visitaron hace dos días, lo que fue diez días después de su supuesta boda. No se han casado aún. Así que estoy suponiendo que están planeando otra fecha o tal vez no optaron por una boda íntima, lo cual podría haber ocurrido ya. Oh, y bloqueé su tarjeta de crédito, la cual sigo pagando. Aunque no la estaba usando mucho después de haber conseguido trabajo, aún tenía acceso a ella. Estoy seguro de que esto la enfurecerá aún más, pero ya no me importa. Ya no siento culpa después de saber que se comportó mal con mis padres. Los pobres tienen más de 70 años, y siempre la han amado y protegido. Abba merece ser abandonada. Luego de un año, la vida transcurría normalmente hasta que, hace una semana, recibí una llamada de un número desconocido. Era el esposo de Abba, Matt. Me tensé, pensando que algo malo le había pasado a ella, pero él me dijo que estaba bien, que quería reunirse conmigo en persona. Me sorprendió mucho. Le pregunté la razón, pero me dijo que me lo contaría cuando nos viéramos. Dijo que estaba en la ciudad y que, si estaba libre, podríamos cenar juntos. Acepté. En secreto. Esperaba que fuera una reunión para reconciliarnos. Que Abba quisiera verme, pero tuviera vergüenza de enfrentarme, y que Matt estuviera siendo el intermediario. Fui allí con mucha esperanza. Después de todo, soy su padre. ¿No? Para mi sorpresa, Matt llegó solo. Pregunté por Abba y me dijo que no sabía dónde estaba. Mi corazón se hundió y le pregunté si algo le había pasado. Me dijo que estaban separados. Me explicó cómo Abba había sido abusiva en su matrimonio. Tenía problemas de ira graves y lanzaba cosas a Matt, además de romper objetos de la casa, incluso por discusiones menores. Él lo toleró hasta que ya no pudo más, y cuando la situación empeoró, se separó de ella. Matt me contó que Abba tenía problemas psicológicos y que siempre culpaba a los demás por cualquier inconveniente en su vida. Ella constantemente peleaba con él porque tuvieron que dejar la ciudad y mudarse debido a mejores oportunidades de trabajo para él. Abba no perdió nada con este cambio, ya que también consiguió un trabajo similar en la nueva ciudad, pero seguía enfadada con él por alejarla de su ciudad natal. Esa era solo una de las razones. Matt dijo que Abba siempre estaba enojada con él y discutían constantemente. Me dijo que había una razón más por la que quería reunirse conmigo en persona. Quería disculparse. Dijo que fue testigo de la crueldad de Abba hacia mí, Merci y mis padres, pero no intervino porque Abba lo había manipulado en nuestra contra. Dijo que trajo miseria sobre sí mismo al ignorar todas las señales de advertencia. Le dije que no era su culpa, que era culpa de Abba, y en cierta medida también mía, porque no pude criarla adecuadamente. También me disculpé con él por todo lo que tuvo que soportar con Abba. Matt me pidió un último favor. Me dijo que Abba estaba devastada por la separación, y aunque ella le rogaba que la aceptara de nuevo, él ya había perdido el amor por ella después de todos los abusos. Aún así, le deseaba lo mejor. Me pidió que, si podía, la apoyara en estos tiempos difíciles. Me dijo que Abba no tenía amigos, ya que había perdido a todos por su temperamento. No tiene amigos verdaderos ni permanentes en su vida. Me pidió que la llevara a terapia o algo similar. Le dije que desearía poder hacerlo, pero que Abba no me permitiría acercarme a ella. Él entendió mis circunstancias y yo comprendí las suyas. Ambos queríamos ayudar a Abba, pero sólo si ella nos dejaba. Después de enterarme de todo esto, no pude evitar ir a ver a Abba. Como era de esperar, me recibió con gritos y explosiones. Aunque me presenté solo, sin mercí, para que ella no fuera testigo de la ira de Abba. La situación fue complicada. Me disculpé con Abba para tratar de calmarla. En ese momento, no me importaba quién tenía razón o quién estaba equivocado. Sólo quería ayudarla. Le dije que podía maldecirme todo lo que quisiera, pero que necesitaba ver a un terapeuta primero. No me escuchó y sacó a relucir el pasado. Gritó que odiaba a Mercy tanto que quería matarla. Dijo que me había bloqueado de su boda porque se avergonzaba de presentarla como su madrastra. Estaba avergonzada de mí por haberme casado con Mercy. No me dejó hablar más y me echó de la casa, culpándome de todas sus desgracias en la vida. No sé si estaba en lo correcto o no, y honestamente, ya no me importa. Sólo quiero que Abba salga de esta situación. Pero no sé cómo ayudarla. Mercy sugirió que contactara a la mejor amiga de Abba desde la escuela. Su familia era nuestra vecina, así que nos conocíamos bien. Actualmente vive en Sudáfrica. Me puse en contacto con ella a través de las redes sociales y le conté la situación. Le pedí que contactara a Abba. Si ella se abría con alguien, seguramente sería con su amiga, ya que nunca habían tenido una pelea. Su amiga me aseguró que haría lo posible por ayudar y convencer a Abba de que fuera a terapia. Y afortunadamente, lo logró. Abba está yendo a terapia ahí. Según entiendo, parece que va bien, porque hace una semana se reunió con mis padres y se disculpó por su mal comportamiento. Confesó que su odio había crecido tanto que no podía controlarlo, pero también dijo que nunca me perdonaría y que todavía me culpa por todo. Ya no la desprecio. Solo le deseo una buena vida, aunque no forme parte de ella. A veces, las decisiones más difíciles son las que más paz nos traen. Aunque fue doloroso ver cómo mi relación con mi hija se rompía, supe que era necesario poner límites. Esta historia es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles debemos defender lo que es justo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.